En Morelos, hacemos caminos que destruyen la historia. La autopista La Pera Cuautla estará a la vanguardia obteniendo de los usuarios un millón de pesos cada día, en Tepoztlán, Huacalco y Huastepec, constituyéndose como una de las obras carreteras más destructivas de Morelos y de todo el país. Se duplicará la cantidad de flujo vehicular y con ello las emisiones de bióxido de carbono, afectando de manera importante a la zona protegida. Además, el proyecto viola el programa de ordenamiento ecológico y territorial y el decreto presidencial del Parque Nacional. Este camino permitirá la entrada de megatiendas que destruirán el comercio local, haciendo más grande la brecha entre ricos y pobres, transformando este camino en un corredor comercial e inmobiliario con altos efectos contaminantes. La destrucción de este tramo carretero generó la división del tejido social en Tepoztlán y la entrega de concesiones a caciques transportistas. En coordinación con la Profepa, Semarnat, Conafor y Conam, se están permitiendo acciones ilícitas que contravienen las leyes ambientales de las zonas protegidas. Al destruir 1.250 hectáreas, se afecta la zona de transición de especies de flora y fauna. Además, no se reforestarán 269 hectáreas. En Morelos, no estamos haciendo las cosas bien.